Claro que sí, me quiero ir, no puedo más Dime que hay un cielo que ya no caerá Das cuánto tengo, pero nunca lo que queda Das cuánto tienes, pero nunca lo que quiero Sin despertar, abrazos doy, debes cansar Porque siempre pude y quise atrapar esta soledad Te vas distinta, pero nunca te das cuenta Te ves distante, pero nunca te das cuenta Te ves distinta, pero nunca te das cuenta Te ves distinta, pero nunca te das cuenta Te ves distinta, pero nunca te das cuenta Claro que sí, me quiero ir, no puedo más Dime que hay un cielo que ya no caerá Te ves distinta, pero nunca te das cuenta Te ves distinta, pero nunca te das cuenta